Hola, hoy voy a empezar a hacer algo acerca de los mormones, las personas mormonas, porque muchos me dicen, los mormones son la iglesia. Yo, en mi opinión no. Los mormones son una cosa, la iglesia mormona es otra, yo critico la iglesia mormona, y esto no es necesariamente una crítica de los mormones, pero hay ciertos mormones que son bien extraños, gente bien rara, y en parte yo creo que son raros a causa de su religión, su religión es lo que los ha hecho más raro de lo que se harían sin ella, o les ha dado una causa para ser raros. Y uno de esas personas es el artista John McNaughton. Este tipo es un pintor, y él tiene muchas pinturas religiosas, cristianos en general, pero también él es claramente un mormón. Ahí está, Danón de Amán. A ver, ¿qué más tiene? El templo de Salt Lake, se llama Puerta del Cielo. Tiene el templo de San George de noche, el árbol de la vida, de ley. Ahí está, ¿eh? Entonces sí, este hombre es definitivamente mormonazo. Primera visión. No es súper original, eso es lo que tiene. Muchas de sus pinturas son básicamente copias de otras pinturas. Es un buen artista, pero no es, como digo, no es muy original. Este es Pregúntele a Dios. Este también es una copia de otra pintura. O sea, no, como digo, no. Él dice fine art, como arte fino, pero es arte, supongo. Pero lo que más me gusta de este hombre es que él tiene muchas pinturas políticas. Y él mezcla la política con la religión. Y quiero mostrarle algunas de las que tiene. Estas interactivas están muy buenas porque él las explica uno a uno a las personas que están acá. Este, por ejemplo, se llama el hombre olvidado. Este es el hombre olvidado acá. Mirenlo, pobrecito. Él representa a todos los hombres, mujeres y niños de todos los colores y credos que sean estadounidenses. Como tú y yo, él espera una vida mejor, encontrar el sueño americano de la felicidad y la prosperidad. Pero ahora, debido a sus actos inconstitucionales impuestos por nuestro gobierno al pueblo estadounidense, estamos al borde del desastre. Y él, obviamente, el presidente en esa época era Obama, no Trump. El camino del presidente Obama al poder con su lema de cambio y el cambio que tenemos. Pero es lo que el pueblo estadounidense tenía en mente. Señor presidente hizo un juramento. Juro solemnemente que ejecutaré finalmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y haré todo lo que está en mi mano para preservar, proteger y defender la constitución de los Estados Unidos. Señor presidente, ¿qué ha hecho? Claro, mira, no le importa. Mira aquí. Le da la espalda al pobre hombre olvidado. Y acá está Madison como diciendo, ¿qué haces? ¿Qué me estás haciendo? Porque mira, está pisoteando la constitución. Obama está pisoteando la constitución. ¿Y esto qué son? El dinero, dinero que desperdicia él, supongo. Pero mírenlo acá, Lincoln. Qué enojado que está con Obama, Lincoln. Qué terrible. Este Obama es uno. Tiene otro que es uno de los más famosos. Este, mira. Una nación bajo Dios. Esa es parte del juramento de la bandera que uno le hace. Una nación ante Dios, indivisible, con justicia y libertad para todos. Y acá está Jesús. Jesucristo. Ahí está. Él mira a lo lejos. Tiene una cara casi triste al ver el futuro de América. Con eso se refiere a Estados Unidos, no a América en general. Nos enfrentamos tiempos difíciles por delante. Todo está en esta pintura. Es simbólico. Incluso el rostro de Cristo es un símbolo. Como lo que tiene ahí, la constitución de los Estados Unidos. Jesucristo tiene la constitución en la mano, porque obviamente la constitución de los Estados Unidos viene de Dios. Dice la mano de Cristo apunta a la constitución de los Estados Unidos. Esto fortalece el mensaje de su apoyo divino para el documento. Pero si miras más de cerca, también podrás estar apuntando al niño de la camisa dorada. Ah, está apuntando ahí con el dedongue. Ahí está. Y el niño representa el futuro de este país. Así que sí, la constitución estadounidense viene de Dios, obviamente. Ahí está Lincoln. Soldado estadounidense afroamericano. Él representa a soldado americano moderno. Él tiene el apellido de King, rey, en su armadura corporal. Se representa como un tributo a Martin Luther King, un gran líder de los derechos civiles de los Estados Unidos. Este es el juez que se ha atrevido a cambiar la constitución y arruinarla, permitiendo cosas como el aborto y el matrimonio gay y cosas horribles que han hecho. Madre embarazada. Ok. Entonces, ah, mira, este es el señor de entretenimiento de Hollywood, que mira a todos con burla. Y este es un profesor de universidad, un profesor liberal. Él sostiene con fuerza su libro El origen de las especies de Charles Darwin. Esto representa el control liberal de izquierdas de nuestro sistema educativo. Ok. Dice, su expresión petulante describe la actitud de muchos de la élite educativa. Sí, somos una élite los de la educación. Tenemos la plata, controlamos el gobierno. Tenga en cuenta que él es el único sentado en el escándalo superior e intenta ponerse en pie de igualdad con Dios, pero todavía no es nada junto a la inteligencia del creador. Y esto me parece que es una buena introducción al tipo de pintura que hace este hombre. Marino estadounidense. Estaba tan emocionado de ponerle la pintura. Se ve bien en su uniforme de gala con su mano apretada sobre su corazón. A menudo ves a un marino como este en el destierro de un soldado caído. En el entierro, perdón. La bandera bajo su brazo también es simbólica. Doblan cuidadosamente la bandera trece veces y el último doblez que muestra las estrellas representan en Dios, confiamos. Y aquí hay un estudiante universitario. Este es africano, afroamericano. Y este hombre me da gracia porque tiene un cuidado con la raza, de no parecer racista. Entonces siempre que muestra a un negro es lo más grande que hay. Él tiene una copia del libro Los 5.000 Años de Cleonshausen. El libro es, en mi opinión, el libro más importante escrito sobre por qué América es tan grande. Explica que la constitución de Estados Unidos creó un entorno que permitió a la humanidad pasar literalmente de selecciones y palas a poner a un hombre en la luna y la humanidad dio un salto de 5.000 años en el desarrollo humano. Por supuesto que cuando fue a la luna, eso fue un gran logro, no se cuestiona. Pero era una carrera contra Rusia. Rusia estaba a punto de ir a la luna también. Bien. Y Cleonshausen que menciona acá, ese tipo... Ah, aquí. Ok, bueno. Cleonshausen era un profesor de religión en la BYU. Y él escribió muchos libros sobre por qué los comunistas son tan horribles para el mundo. Son básicamente el diablo los comunistas. Y acá, de hecho, tenemos un dibujo... Ya ni me acuerdo cuál tiene. Tiene tanto el tipo este. Este creo que es. Mírenlo. La vía dolorosa. Cómo está sufriendo ahí Cristo. Pero atrás... ¡Oh! Mira, ahí está el Fidel Castro. Burlándose de Cristo o algo. Hitler... Yo no sé por qué, pero agregó a Vlad el empalador. El Dracul. Rarísimo. Puso a Charles Darwin. Por supuesto, critica la teoría de Darwin porque... Según él, la teoría de Darwin hace innecesaria la historia de Adanieva. Entonces, obviamente, la historia de Darwin tiene que ser incorrecta. Pero lo vi a Marx por acá. Ahí está. Karl Marx. Marx fue un filósofo alemán y un revolucionario comunista cuyas ideas jugaron un papel importante en el desarrollo del comunismo y el socialismo modernos. Sus adscritos ganaron influencia con la victoria de los bolcheviques en la Revolución Rusa de octubre de 1917, y pocas partes del mundo permanecieron significativamente intocadas por las manos marxistas en el transcurso del siglo XX. Marx dijo, La religión es el suspiro de la criatura oprimida, del corazón de un mundo sin corazón y el alma de las condiciones desalmadas. Es el opio del pueblo. La abolición de la religión como la felicidad ilusoria del pueblo es necesaria para su verdadera felicidad. El comunismo ha llevado el asesinato de cientos de millones de personas en el siglo pasado. Se podría decir que el comunismo es el gran antagonista del cristianismo. Y yo voy a hacer un programa acerca del odio que le tienen los mormones al comunismo, a pesar de que la iglesia durante la época de José de Smith practicaron el comunismo. Ellos no lo llamaban así, lo llamaban la orden, la orden se llamaba, y ahora lo conocen con un nombre diferente, pero no me acuerdo. Ley de consagración, eso es lo que dicen. La ley de consagración era comunismo, básico. Todos le daban de todo su dinero a la iglesia y la iglesia le repartía a cada uno. No según su necesidad, todos reciben lo mismo. Entonces, me parece tan curioso, tan irónico que odien tanto a Marx. Pero si bien es cierto que el comunismo no ha funcionado en ninguna parte del mundo, si no fuera por las ideas socialistas que existen en nuestros países, en todos los países tienen algo de socialista. Acá en Estados Unidos es uno de los países menos socialistas del mundo, pero tenemos educación gratis, eso es socializada. Tenemos mucha de la medicina, está pagada por el gobierno, especialmente para los ancianos y para los niños discapacitados, muy pobres, ese tipo de cosas. El gobierno cubre ese tipo de gastos. Entonces, está socializado. Hay muchas cosas así, ¿no? En nuestro país, en Sudamérica, casi todo está socializado, la educación, la salud. El problema es cuando un país como Cuba, como Rusia, donde el comunismo reinó por tanto tiempo, se dio lugar a abusos. Pero cualquier gobierno concentrado, imaginemos una democracia pura, eso no existiría. Tendría que ser una democracia como la griega, en la que solo algunos pueden ser ciudadanos, y esos ciudadanos son los que deciden el destino de los demás. En Grecia había muchos esclavos, ellos no eran parte del gobierno, no eran ciudadanos, las mujeres no eran ciudadanas, los niños no eran ciudadanos. Entonces, todos los ciudadanos del país participaban en la democracia, lo cual hoy sería imposible, porque por más que no contemos a las mujeres, a las minorías, todo eso, serían millones de personas. Imaginen reunirse todos los meses, millones de personas. No se puede. Entonces, cualquier gobierno así, practicado al 100%, no funciona. Y el comunismo no funciona. Pero gracias al comunismo y al socialismo, hoy tenemos cosas como el día de trabajo de 8 horas, sueldo mínimo, beneficios. En algunos países, por ejemplo, las mujeres cuando están embarazadas, se les paga para que se queden en su casa con su hijo por algún tiempo, maternidad paga, no sé cómo se llamará en español, pero ese tipo de cosas. Y todo eso viene gracias al socialismo. Como digo, el comunismo puro nunca funcionó, nunca funcionó. Pero si no hubiera sido por gente como Marx, tal vez seguiríamos trabajando por monedas, 13 horas al día, sin vacaciones, sin fines de semana, etc. Porque si el gobierno no se mete y no les dice que se detengan y no los regula, ellos no se van a autorregular. Y si no, veamos lo que pasa cuando acá las fábricas no quieren pagar un sueldo mínimo estadounidense, entonces se van a México, se van a Tailandia, se van a China y pagan centavos a la gente allá. Eso es lo que ellos querrían hacer acá, pagarles centavos a los empleados, pero no pueden porque gracias a los gremios, a ese tipo de cosas, ya no se puede. Y de nuevo, la iglesia está muy en contra de los gremios porque eso también es comunismo. Pero hablemos un poco de las pinturas patrióticas, porque a mí me encanta esto. Este hombre odia, odia a Obama, mírenlo. En la otra estaba pisando la constitución, en este lo está quemando. ¡Qué horror! Y a Clinton parece que no lo odia tanto, porque estaba leyendo algunas de las descripciones de Clinton y habla, dice que la economía estuvo muy bien durante Clinton y hubo una época de paz, pero a Obama no lo aguanta, no lo aguanta. Mírenlo, ¡oh, qué desastre! Jugando golf. Y es que los republicanos se quejaban de que Obama jugaba mucho golf. Acá está, ¿eh? Diciembre 29 de 2016. Durante su presidencia Obama jugó golf unos 306 veces. Y veamos, hagamos números. Él fue presidente por ocho años, 365 por 8, dividido 306. Él jugó golf en un promedio de cada nueve días y medio jugaba golf. O sea, un poco menos de una vez a la semana. Y eso en realidad es muy típico acá de los políticos que van, juegan golf para, como para relajarse. Pero también van a jugar golf a veces con otros políticos, como para negociar cosas y hablan ahí de sus cosas. Ahora, Trump fue presidente ya por un año, o sea, pongamos, 365 más 228. Y ha jugado golf, seguro en el Trump Golf Count. Y esto no es acertado porque muchas veces cuando golf se... Cuando Trump se va a jugar golf, lo esconden, tratan de esconderlo. Pero estas son las veces que se han verificado. 143 veces. Entonces, a 593 días en la presidencia, divididos 143, Trump ha jugado golf un promedio de una vez cada cuatro días. Pero por alguna razón de eso no se queja el señor McNaughton. No, solo de Obama. Porque Obama, qué asco Obama, ¿no? Qué horror. Este se llama Obama Nation, que es un juego de palabras de abominación. Abomination. Que no es muy original tampoco. Y acá vemos, ¿ve? A un hombre que necesita trabajo. Policía tomando cerveza. Ahí está un... Uh, vean, están pagando coimas. Mira, qué desastre. Todo mal, ¿no? Acá está Mitt Romney arrodillado ante el altar a Lincoln. Yo no sé por qué tiene la foto acá de Osama Bin Laden. Porque Obama fue el que lo hizo matar. Acá hay un avión volando contra un edificio. Que en realidad eso no pasó durante Obama, pasó durante Bush. Y miren todas esas armas. Ay, qué horrible. Obama es el diablo realmente. Cómo lo odian los mormones a Obama. Ok, entonces... Y acá tenemos la muerte de América. Obama disfrutando la muerte de América mientras toca su violín. Recordándonos a Nero. A Nerón. Acá está pobre Jesús que nadie lo escucha en el Senado. Mírenlo. A esa mujer le da vergüenza, miren. Oh, qué horrible. Todos le gritan y lo echan. Porque en este país parece que nadie lo quiere a Jesús. 60% son cristianos, pero bueno. Quiero mi país de regreso. Libertad. Deje de... ¿Qué? Deje de hablar. Y se están tratando de liberar porque mira, Obama lo tiene todo encadenado. Oh, ¿y por qué hay una gallina ahí? No sé. ¿Y esta quién es? Oh, Hillary Clinton. Con artist. Con artist es la estafadora. Claro, ella se ha pintado, se ha dado una pintura de... Se ha pintado como una mujer de confianza, pero en realidad es una estafadora. Sí. Ok. Patriótico. A ver, político. ¿Qué tenemos acá? Y bueno, esa es su opinión de Obama. Pero este hombre que es tan religioso, tan, tan cristiano, veamos qué piensa de Trump, que es un hombre que se ha sabido que no solamente dijo en una grabación que a él le gusta agarrar a las mujeres de las partes privadas y que lo dejan hacerlo porque él es famoso, sino que ya le ha pagado a una prostituta, no, no prostituta, a una... A dos. A dos actrices porno, para que la gente no se enterara de que él tuvo relaciones sexuales con ellas. Me imagino que un cristiano estaría muy en contra de semejante comportamiento. Obama, por el otro lado, era un hombre de familia. Así que me imagino que si estamos hablando estrictamente del punto de vista religioso, él tendría que odiarlo a Trump. A ver qué dice. Oh, mírenlo. Ahí está Trump cruzando el pantano. Vamos a ponerlo en castellano acá. Claro, el pantano es lo que dicen ellos, por ejemplo, cuando hay políticos que han sido políticos por mucho tiempo, se ensucian, se corrompen. Y es lo que eso le llaman el pantano. Trump no. Trump dijo que él iba a vaciar el pantano, que iba a sacar todos esos políticos de conveniencia, que no le interesa el país. Y acá está él cruzando el pantano, ¿ves? Y esta pintura, por si no la reconocen, es una especie de homenaje, podríamos decir, copia, de la pintura de Washington cruzando el río Delaware. Washington, por supuesto, fue el padre de la patria, el primer presidente que tuvimos, el presidente, él podría haber sido rey, le invitaron a que fuera rey, y él dijo, no, yo quiero ser presidente. Tal vez de ahí se inspiró José Amir cuando escribió su libro de Mormón, que los hombres estos no querían ser reyes, querían ser jueces. Así que ahí lo tienen, a Trump comparado con Washington. Y ahí tenemos a Sarah Sanders. Y la mitad de esto se le han ido del cabinete, ella no lo aguantan, lo odian. Se han ido, los ha despedido. ¿Qué más tenemos? A ver, patriótico americano. Ah, veanle, él dice, make America great again. Hagamos que Estados Unidos sea grande otra vez. Y esta pintura se llama, hagamos que Estados Unidos sea segura otra vez. Y ahí está el gran presidente. Este lado de la reja es Estados Unidos, este lado no. Viven allá de Estados Unidos está la bandera, están las flores, y de este lado es todo árido, lleno de hierba mala, Estos son los mexicanos que ellos no quieren dejar entrar. Los latinos, asquerosos. Ah, qué asco. No los vayan a dejar entrar a este hermoso país. Ok. Acá tenemos a Trump investigando muy de cerca a Robert Mueller. Robert Mueller es el exdirector de la CIA, creo, del FBI, que está investigando a Trump por su relación con Rusia y cómo afectaron las elecciones de los Estados Unidos. Y lo odian a Mueller. Estos, los republicanos, lo odian a Mueller. Y ahí está Trump investigándolo de cerca. Míralo, qué bárbaro. Acá está Trump enseñando a un hombre a pesca. Ahí están los libros de la universidad. Dice ahí, socialista. Socialismo, porque en la universidad nos enseña a ser socialista, aparentemente. Entonces, él ha dejado los libros de lado y está aprendiendo a pescar. El presidente le está aprendiendo a pescar. Le está enseñando a pescar. Porque este presidente es tan trabajador. Se ha ganado todo con el sudor de su frente, obviamente. Dice, no eres olvidado. Acá está. Ve, el otro Obama tenía al hombre olvidado. Estaba este acá sentado triste y Obama lo estaba ignorando, pisoteando la constitución. Acá no. Aquí tenemos a Trump. Dice, no, no has sido olvidado. Y está pisoteando una serpiente. No sé qué será eso. Están todos los veteranos de la guerra y los policías aplaudiéndolo al presidente y el hombre no ha olvidado. Dice, respeten la bandera. Mírenlo. Está tan triste porque alguien rompió la bandera. Bueno, quería mostrarles un poco del tipo este. Es un tipo rarísimo este. Oh, miren, miren esta. Stand your ground es una ley en algunos lugares como Texas donde, a ver cómo lo han traducido, defiende tu terreno. Pero cuando uno viene, ¿no? Alguien, por ejemplo, se me meten en la casa con una pistola y me quieren dañar. Dañar, yo tengo el derecho de dispararlo y matarlo. Entonces, a mí no me pueden hacer juicio por eso porque yo estaba haciendo esto. Estaba stand my ground o defendiendo mi terreno. Míralo, aquí está el tipo. Defendiendo su terreno. ¿De quién? Obviamente de los sucios árabes y latinos que tratan de entrar a este país. Para que no digan que es machista, acá también tiene la mujer, miren. Miren los músculos. Ah, y esto, ¿sabes qué? Esto es para compararlo con el estándar de la libertad de Moroni. A ver. Ahí está la famosa pintura, a ver. De Moroni, con su bandera, que en este caso sería la bandera de los Estados Unidos, y con su espada, que en este caso ha sido reemplazada por una AK-47, no sé qué será. A mí me parece automática esa, pero bueno. Yo no sé nada de armas, así que les pido perdón. Ah, y acá está, ¿ves? El Ángel de la Libertad. Una visión a George Washington, porque obviamente George Washington recibió toda su inspiración de Dios. Por eso este país es el país de Dios. Es muy sutil este hombre en sus mensajes, obviamente. Ay, 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 increíble. Bueno, un tipo raro, un tipo rarísimo, este McNutt. Increíble. Cabe risa. Es un ejemplo del mormonismo ultra estadounidense que se puede ver que es tan común en este estado. Así que bueno.